Y bueno, estamos aquí, vamos a explorar esta casa abandonada, aquí no hay nada, aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada. Esta es la planta de abajo, vamos a ir ahora a la planta de arriba. No hay nada, y vine solo, sí, de hecho. Bueno, parece ser que no había nada, ni fantasmas, ni nada, pensé que iba a ser algo más interesante. Bueno, adiós. Gracias.